¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Sean bienvenidos a otro video. Pues miren que aquí estamos queriendo mostrarles a un amigo que nos dice que está en venda este toro que es descendiente de Zanzao. Lo dije en portugués. O Zanzao como decimos. Yo sé que hay una objeción y por ahí me dijeron, pero Zanzao ya se murió, que no sé qué. Pues miren, para informarles y si quieren lo buscan en internet. ¿Cómo podemos afirmar que todavía hay descendientes de Zanzao y que aún se pueden obtener descendientes de Zanzao? Bueno, ahí, entre tantos artículos que hay, Zanzao es el toro guir que después de muerto sigue causando furor en la ganadería. A pesar de haber muerto hace unos años, Zanzao sigue siendo el mejor toro que ha tenido la raza guir. Sigue causando interés entre los ganaderos que quieren adquirir pajillas o descendencia de dicho animal. Y de esa manera, oyeron, ¿verdad? Pajillas o descendencia, porque queda la genética. Y así es como muchos, pues, pueden darse el lujo de decir que tienen a un Zanzaito, un descendiente de Zanzao. Y aquí en esta ganadería, pues, nos ofrece uno de ellos. Y lo que están viendo son las hijas de Zanzao en vaca. Ahora, aquí viene otro punto que vamos a aclarar. Si tan bueno es, entonces, ¿por qué está a la venta? ¿Será porque ya no sirve? Dice uno, porque sí, yo sé que son desconfiados. Muchos, si tienen razón de serlo, yo los apoyo en eso. Pero por eso les voy a aclarar acá. ¿Por qué razón se está vendiendo? Porque el dueño dice que ya tiene suficientes hijas e hijos de esa línea. La genética ya la puede preservar. Y ustedes van a ver ahí los resultados de la línea genética que tiene ya. Ya él conservada. Así es que llega el momento de venderla. El toro aún trabaja ahí con todas las de la ley. Ustedes tienen ahí el número telefónico en pantalla. Pero, pues, se los vamos a dictar. Es un número telefónico de Estados Unidos. No sé cómo ponen ustedes al inicio. Si es más uno, que es el que yo puedo, o es el que pongo generalmente en mis contactos cuando son de Estados Unidos. El más uno. El más yo lo consigo apretando unos segunditos el cero. Mantengo apretado el cero y ahora me aparece el signo más. Luego el uno. Luego el código de área. Que en este caso sería el 516. Y finalmente el número. ¿Verdad? 444-9904. Y como les digo, ahí está la pantalla en la esquinita de abajo. Y si no, pues, la otra. ¿Verdad? Pueden llamar a Cristian. Llamar a mí. Y ahí nosotros le daremos este contacto de el amigo que está vendiendo a este descendiente de Sansao. Con la buena genética. Y aquí en el ordeño ustedes pueden ver también la calidad, ¿verdad? Cómo salen de bueno esto en lo que es la leche. Que es lo que muchos andan buscando, por cierto. Así es que, amigos del canal El Salvador en el Campo. Aquí tienen una oportunidad para los que quieren hacerse de esta genética. Tenemos un toro descendiente directo de Sansao. Es una línea que, ya saben, es de las más importantes. Gran campeón. Es la más importante. Aquí ya estamos hablando del top, top uno en genética. Que hay muchas buenas. Pero Sansao le dice a todas las demás. Quítense que el rey soy yo. Así, cualquier informe que miren. Busquen en internet. Yo los animo. Desafíenme. Busquen en internet y encuentrenme uno donde me contradiga lo que estoy diciendo. Sansao ha sido el toro más importante de la raza guir a nivel internacional. Así es que, es una tendencia que hay de usar esta línea de Sansao. Que todavía hay. Porque eso sí, que nadie le diga que no. Es que ya se murió. Sí, ya se murió Sansao. No hay animales que sean eternos. Pero quedó su genética, que también se puede hacer. Esa de la línea de Sansao. Hay hijos de ese jempar ahí. Hemos conocido. Y aquí hay uno que está disponible. Del mejor toro. De lo que es la raza guir. Por supuesto, tengan en cuenta que debido a eso, y esto a nivel general, seguro que me están viendo desde Nicaragua, Colombia, Honduras, Guatemala y México. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo de esto. En que los descendientes, las crías, tanto machos como hembras de este animal, se venden a buen precio. Y con gran facilidad. Así es que, por favor, ustedes contacten. Ahí tienen el número al que pueden contactar. De esta ganadería es más uno. Luego la área 516 y el número, ¿verdad? 444-9904. Si no se lo aprendió así, pues llámeme a mí. Ahí le doy mi número telefónico también. Es el 7815-3917, ¿verdad? Para los amigos del Salvador. Siempre agréguenle, si están en el extranjero, el más 503. Y si no, pues también pueden hablarle a Cristian. 7549-0418. Ahí por WhatsApp, díganle que ya le lee el número del de Sansao. Y ahí, tanto Cristian como mi persona, vamos a brindarles este contacto para todos ustedes. Y ya saben, ahí si quieren pruebas de la productividad de las crías de Sansao. Ahí también el amigo quiso darles una muestra con el ordeño. Pero igual, ustedes pueden pedirla, oírlo a ver si ustedes gustan también, ¿verdad? Así es que ahí estamos. Recuerden también comentar algo ahí en la cajita para eso. Sus opiniones sobre esto. ¿Qué opinan de Sansao? Si tienen, tal vez, algún descendiente ustedes de esos. O desmientan, ¿verdad? También ahí está, para que nos vayamos enriqueciendo. Pero por el momento, esto es lo que les queremos hacer ver de este, este hermoso ejemplar. El Sansao. Y que a sus descendientes se les dice los Sansaitos, ¿verdad? También, que es la línea genética de muy buena calidad. Así es que, ahí tienen, se acuerden, la genética de esto es lo importante. Si usted lo adquiere, estará teniendo ese, ese tesoro. Y lo digo, para los que tienen ese conocimiento, saben de lo que estoy hablando. Muchos, de hecho, cuando lo tienen, intentan no venderlo nunca. Pero aquí ya les expliqué la razón. Ya aquí el amigo dice, ya tengo suficiente descendencia, hijas y machos de él. Así es que hoy, pues hay otro que lo quiera tener ahí. Se hace el negocio. Y esperamos que, ahí lo puedan ustedes, ponerse las pilas, como decimos aquí en El Salvador. Ahí para, para llamar. Estaré yo atento. Y Cristian también, de hecho Cristian está atento también. Él fue a tomar ahí, ya este video. Y aquí estamos, pendientes de todos ustedes. Solo les pido, si llegaron ya hasta acá, pues darle like al video. Suscríbanse, compartanlo ahí para que podamos seguir creciendo. Y así YouTube mismo nos recomiende para que otros también puedan ver más y más videos de este canal, El Salvador en el Campo. Al quien le agradecemos siempre a ustedes su apoyo. Los que nos ven, los que confían para que los anunciemos y los demos a conocer desde acá. Como también para los que les servimos para conectarse con los ganaderos de El Salvador. Saludos amigos y nos seguimos viendo en otro video de este canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.